¿Qué tal? Pues aquí estamos con una canción más de... Creo que esta es de Los Montañeses del Álamo Y es titulada... No sé si es el título, así es como me la enviaron el archivo Príncipes del Trópico, no estoy seguro si sea el título Pero bueno, esta canción para continuar con el tono de Mi Esta también está en ese mismo tono Y cuando pasa al puente o al estribillo, que se le puede llamar Entra al tono de La, La Mayor La única diferencia entonces es que en La en vez de tocar Re sostenido Ahora va a ser Re natural Pero bueno, la canción es algo enredosa Por eso de que cambia siempre al estribillo Y las partes rítmicas son un poco diferentes Para contrastar Pero bueno, empieza en el tono de Mi Mayor Toda esta parte que voy a tocar ahora Es en Mi Mayor, te la explico Y después seguimos con el estribillo ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la parte principal de esta canción Esa melodía Y no es tan complicada como las otras que hemos estado viendo Pero sí tiene su chiste Para que no le des menos importancia a esta que a las demás Empezamos en la tercera nota de la escala Que viene siendo Sol sostenido Es Sol, Si, Mi, Sol Sol, Si, Mi, Sol Mi, Fa Mi, Mi, Fa Res, Si Esa es la primera parte Lo que sigue es Si, Re, Fa, La, La, Sol Fa, Mi Lo que sigue otra vez empieza en Sol sostenido Y es casi igual que lo primero Nada más que repite la nota Eso es lo que lleva ahí Y la última parte es Si, Si, Re, Fa Si, La, Sol, Fa Re, Do, Si, La, Sol Y al último lleva Mi, Sol Entonces toda esa parte junta es de la siguiente manera Y otra vez sigue igual Y aquí es ya donde cambia Do, Do, Si, La, Sol Do, Do, Si, La, Sol Do, Si, La, Sol Do, Si, La, Sol Otra vez Y el Es cromático para empezar empieza en Re sostenido Re, Mi, Fa, Natural, Fa Mi, Fa, Mi, Re, Do Re, Do, Si, La, Sol Y al final Si casi siempre llevas Mi, Sol Entonces desde el principio para que veas una vez más esa forma Aquí va Eso es todo lo que lleva la canción Vamos a repasarlo una vez más Un poco más lento Empieza en Sol sostenido Y aquí te voy poniendo las notas para que veas Otra vez esa parte Lo que sigue Hasta ahí espero que vayamos bien Y lo que sigue es Y todo eso lo toca dos veces Entonces una vez que ya te aprendas bien esa parte Podemos continuar con la Con la parte que sigue Practica bien todo eso Y la parte que sigue es cuando hace como dueto con Con saxofones Que en realidad es un saxofón Y el otro lo están haciendo con el teclado Me gustaría que Que repases Pienses de las canciones como en partes Así como lo he estado tratando de De explicar La primera parte que sea Y hasta escríbelo con números si es necesario Para que sepas donde va cada parte Que esa sea la primera parte La segunda entonces sería Y la tercera Y la cuarta Para que así Ya cuando te diga Bueno esta es la primera parte La segunda Ya sepas Donde colocar cada una de las De las líneas melódicas que estamos haciendo Eso Eso es el principio de esta canción Y lo que lleva pues ya nada más es el estribillo Que una vez que tocas el estribillo Lo único que hace Ya terminaste la forma Lo único que hace es volver al principio Volver a tocar el estribillo Volver al principio el estribillo Y termina Con el Con la melodía principal Ese es el final Pero ahorita pues Nada más Enfócate Durante el tiempo de este video Me gustaría que te enfoques Nada más en la primera parte Las notas ya las tienes ahí Las puedes ver también aquí arriba escritas O al lado Y En el video que sigue Vamos a ver ya El estribillo Y el final